Mi nombre es Humberto Guardiola, hoy la proteína del día de hoy va a ser bacalado. Hoy quise hacer algo extra bueno, con mucho cariño para ustedes, o sea que voy a hacer un trío. Vamos a hacer tres recetas diferentes de cómo podemos hacer el bacalado. ¿Qué vamos a tener este trío? Miren, vamos a tener unos bacalados, bizcochuelos de bacalado, con carluchos, vamos a tener un ayoli de mayonesa y cilantro, y luego vamos a tener una serenata de bacalado, que va a estar exquisita, la vamos a estar acompañando con un confit de tomates, y por último, unos camarones rellenos de brandad, que es como si fuera un mousse. ¿Vamos a empezar bien rápido con la receta? Bueno, vamos a comenzar con los bizcochuelos de bacalado y carluchos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fismo! ¡Qué fismo! ¡Qué fismo! Bacalado en humacado. ¡Claro que sí! Y si no, bacalado en maricado. O si no, le voy a dar el bacalado que sobre en humacado a unos guaraguados. ¡Ay, ay, ay! Vamos a verlo de nuevo. Adelante, adelante, chef Humberto Guardiola. ¡Qué barbaridad, señor! Mi nombre es Humberto Guardiola. Hoy, la proteína del día de hoy va a ser bacalado. Hoy, quise hacer algo extra bueno, con mucho cariño para usted, o sea que voy a hacer un trío. Vamos a hacer tres recetas diferentes de cómo podemos hacer bacalado. ¿Qué vamos a tener en este trío? Miren, vamos a tener unos bacalados, ¿ok? Este, bizcochuelos de bacalado, con carrucho, este, vamos a tener un ayoli de mayonesa y cilantro, ¿ok? Y luego vamos a tener una serenata de bacalado, que va a estar exquisita, la vamos a estar acompañando con un confit de tomates. Y por último, unos camarones rellenos de brandad, que es como si fuera un mousse. ¿Vamos a empezar bien rápido con la receta? Bueno, vamos a comenzar con los bizcochuelos de bacalado. ¡Carrucho! Mira, viejo. ¡Ay, señor! ¡No seas morón! ¡No seas morón! Mira. Mira, no le griten a Humberto Guardiola, llega el Normandy. ¡Mira, Mr. Bacalado! ¡Mr. Bacalado! Es que tal vez a lo mejor el bacalado ese que prepara él es más fino, y por eso dice bacalado. ¡Bacalado! ¡Bacalado! ¡Pero vengo rápido!